Hola a todos pareleros, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mejora tu Padel Esta es el área de Cata Tenorio, acordaos que arrancó ahí haciendo vídeos y tengo que decir que me envió este material hace muchísimo tiempo pero no había visto el momento de editarlo, así que me ha echado una mano gran parte, si no casi todo, se lo ha editado ella así que nada, pues aquí tenemos un vídeo en el que Cata nos explica cómo recuperar porque yo creo que de todas estas cosas, obviamente no todo lo vais a poder hacer porque quizá algunos materiales no están, no tanto que no estén a vuestro alcance pero entiendo que no, que algunos son caros como alguno que vais a ver pero hay algunos otros modos de recuperar que os pueden venir muy bien para todos los que estáis o lesionados o tenéis, o tardáis luego entre partido y partido pues echadle un ojillo, el vídeo está fenomenal, así que bravo Cata, buen trabajo espero que os guste y si os ha gustado, ya no os molesto, ya todo este vídeo es de Cata dejadle un me gusta a Cata para que lo vea y todos los comentarios obviamente ella los va a estar leyendo y os va a estar contestando en comentarios así que, sección de Cata, adelante Hola amigos, bienvenido a este nuevo capítulo donde lo que voy a intentar hacer es transmitirme las diferentes formas que yo tengo para recuperarme siempre mostramos los jugadores como entrenamos, como el padre, como hacemos físico y generalmente la recuperación que mostramos es en el fisio a mi me gusta ir al fisio, voy una vez cada 10 días más o menos en los torneos de golpadeo también pero también tengo mis trucos, que es lo que les quiero mostrar hoy porque desde que soy mamá también hay veces que se me ha complicado ir hasta el fisio entonces me he buscado distintas formas de recuperarme un poco de manera práctica, el horario que a mi me convenga y bueno, y con una inversión mínima así que tengo, los contabilicé, son 7 formas voy a empezar de menor a mayor de lo que he invertido económicamente y la última les va a gustar porque es la que es gratis totalmente así que empiezo a mostrárselo aquí, un poco los he juntado y después les voy a ir mostrando técnicamente como funciona cada una o cuando los he usado, ¿vale? así que a ver si puedo hacer así la cámara les cuento este es el roller Juan que lo uso generalmente con el stick con este stick, ¿vale? esto lo llevo en el paletero, los torneos esta es mi colchoneta que me carga siempre Marta Marrero que me dice que la tengo que cambiar porque hace como 10 años que la tengo y está destruida pero es buenísima que se doble y se hace un cuadradito así que este es el stick y el roller Juan lo uso muchas veces para activarme para relajar la fascia muscular así que, bueno, esa es una cosa que les quiero decir yo les voy a contar lo que yo siento, mi experiencia pero no sé exactamente en el cuerpo fisiológicamente que es lo que hace, ¿vale? así que tener paciencia y bueno, y los voy contando, ¿vale? después los stick, después este es una goma para la técnica Flowsing que ya se las voy a mostrar este es un... como un masajeador creo que es chino o una cosa así que me lo recomiendo Bella que me gusta mucho para el brazo este es la estirilla Pranamar que tiene estos puntitos ¿vale? ya después les voy a contar como funciona ahí va la pistola Teragam este ¿vale? que también y las botas de presoterapia ¿vale? que las llevo en la mochilita así que bueno voy a mostrarles un poco poco a poco porque no hago todo junto toda la vez ¿vale? voy intercambiando un poco algunas técnicas como un día hago una otro día hago otra y demás pero casi todas me las llevo a los torneos o las uso a diario aquí en mi casa ¿vale? venga un besito bueno acá les muestro la técnica número uno el rol en Juan y el stick ¿vale? empiezo así ¿vale? ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, y así me hice un automasaje que me sirve para a veces activarme antes o para después. Buenísimo. Bueno amigos, siguiente truco, creo que es el número 6. Las botas de presoterapia. Estas botas, que son fáciles de usar, de la marca Recovery, ¿vale? Las llevo a los torneos también y lo que me hace mucho es aliviarme un poco la circulación. Yo tengo más de circulación y me quita el viaje antes de llevar los torneos, me quita la pesadela tierna, cuando viajo en avión, cuando viajo en coche, etc. Entonces, es muy fácil de poner. La pongo ahí. También acá. Tiene tres programas. Uno para el otro. Para antes de entrenar. Y otros dos. Uno de rehabilitación y otro de recuperación. Yo siempre, casi siempre hago el de recuperación. Y a veces cuando voy de viaje y juego por la tarde, uso el de preparación. ¿Vale? Se enchufo acá. La otra se enchufo acá. Y puede ser 15 minutos, media hora o 45 minutos. Ahora, como yo ya no entreno, voy a dejar 45 minutitos. Y hoy es domingo. Entonces, empiezo a hinchar. Va. Bueno, acá terminé. Me saco las botas. Tengo que quedarse las piernas marcadas. Me saco las colombinas arañas. Pero bueno. Las tengo marcadas, pero ligeritas. Así que nada. Ya estoy recuperada. Un beso. Bueno, se me olvidó comentarles algo. Todos esos elementos que al principio del video les dije que hice a una inversión mínima, les cuento. El Roller Form me costó unos 60-70 euros porque es de buena calidad. El Stick unos 25 euros en el Decathlon, por si alguien lo quiere. Después, el masajeador, que es chino, de medicina china, unos 40-50 euros me costó. La estirilla, unos 80-90 euros también es lo que me costó y el precio que tiene. El original, ¿eh? Yo me compré el original, porque hay muchas del mercado, pero que no sirven. Este es original, con producto ecológico, etcétera, etcétera. Después, la Teragam, también unos 600 euros. Una cosa así ya sale, pero que es la mejor del mercado. Y después, las botas de precioterapia salen aproximadamente unos 1.800 euros o 2.000. Depende del modelo, ¿vale? Entonces, por eso decía que empezaba de menor a mayor en la inversión de lo que hice. Son todos productos que yo los uso hace un montón. Y bueno, y que yo invierto en mi salud para alargar mi carrera lo más posible. Y que, como decía, en mi condición de madre o que vivo a las afueras de Madrid, no siempre es posible trasladarme al fisio, que el fisio sea mi prioridad, ¿vale? Así que, por eso, he invertido en todo este tipo de cosas para mi recuperación del día a día. Una cosa es el entrenamiento y otra cosa es la recuperación. Acá llegamos a este final de este capítulo, donde les mostré mis 7 tips, mis 7 trucos para recuperarme. ¡Ah! El séptimo, ¿no se los dije? El gratis, justo el gratis. Bueno, como les dije, en esos pequeños tips he gastado un poco de dinero, pero que me han servido para mi salud. Entonces, a mí no me importa invertir en eso, ¿vale? Porque lo considero muy importante. Y el tip número 7, que es gratis, que lo podemos hacer a diario, pero que somos muy vagos, es cuidarnos en la alimentación, estirar a diario, estirar nos recupera, dormir bien y también hacer un poco de respiración o de meditación, que son un poco los ejercicios que les mostré la vez pasada. Que si les interesa, se los grabo en otro capítulo y les cuento. Pero tampoco quería... Hay miles de estiramientos, que nos cuesta un montón estirar, de meditación, etcétera, etcétera. Así que bueno, un beso muy grande y les conté un poquito más de lo mío. Suscríbanse al canal y ¿qué más? Nos vemos en el próximo. Adiós. ¿Ustedes? ¿Cuál es su recuperación? Cuéntenme, cuéntenme, cuéntenme. Venga. Adiós. Adiós.